Desperté de madrugada Ahora crecen más, pero aún estoy tranquilo Porque sé que volverás Y hoy te extraño como nunca Y estoy solo como siempre Me da vueltas la pregunta ¿Cuánto falta para verte? Caminando por la calle Te confundo entre la gente Me alimenta una esperanza Sé que volveré a tenerte Cae la tarde en mi ventana Va un suspiro más por ti Repasando los mensajes Que en el móvil recibí Estas ganas de abrazarte Cada hora crece más Pero aún estoy tranquilo Porque sé, sé que volverás Y hoy te extraño como nunca Y estoy solo como siempre Me da vueltas la pregunta ¿Cuánto falta para verte? Caminando por la calle Te confundo entre la gente Me alimenta una esperanza Sé que volveré a tenerte Y hoy te extraño como nunca Y hoy te extraño como nunca Siempre me da vueltas la pregunta Siempre me da vueltas la pregunta ¿Cuánto falta para verte? Caminando por la calle Te confundo entre la gente Me alimenta una esperanza Sé que volveré a tenerte Te amo Gracias.